Deja de ellos los problemas, las peleas. Yo te pido que los protejas y protejas de ese hogar, para que nada ni nadie los pueda destruir ni separar. Que así sea. Gracias, oh Elegua. Gracias por abrirle los caminos a mi amigo. Gracias, oh Señor, por haberme librado a mí del fuego y a él también. Todos sus obstáculos han sido removidos. Y sus caminos han sido abiertos como la palma de mi mano, claros. Como la raya de mi mano. Así están sus caminos abiertos. En el nombre de Elegua ha sido hecho. Tengo más clases, oh Elegua. Gracias, Padre mío. Y cualquier error que yo haya cometido, que no he visto ninguno, oh Señor. Como nadie es perfecto en este mundo, como quiera. Yo te pido perdón. Si es que él lo haya cometido o no. Yo no soy perfecta como lo eres tú. Perdona mi bajeza humana. Pero tú eres un... Norisha fuerte y poderoso y potente. Oh, Padre mío, gracias. Gracias, Padre mío. Toda maldición ha sido quebrada. Así como quiebra este blanquillo, toda maldición en el nombre de Elegua ha sido quebrada. Toda brujería y hechicería ha sido quebrada, oh Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre mío. Que así sea. Gracias, Siete Potencias, por estar aquí. Gracias por venir. Gracias por oírme y gracias por limpiar sus caminos. Gracias. Amigos de las redes sociales, ha sido hecho. Y ustedes han sido testigos de lo poderoso que es Elegua. Miren cómo me quedó mi mano, porque la metí en el fuego, para que ustedes vean que Elegua es poderoso y me da lo que yo le pido. Gracias, oh Señor. Ay, Dios mío, eres una 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 Esta es, una vez más, Egate, Estrella Gitana, para ustedes y para el mundo. Que los dioses me los bendigan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!